Las fiestas del carnaval se engalanaron con la elección a reina de Guaranda. Las seis hermosísimas aspirantes abrieron la noche con un opening en donde mostraron sus habilidades al bailar. La elegancia y simpatía era expuesta en la pasarela. De alguna forma este es un momento de recuento, de unidad. Y esto es importantísimo porque se establecen con mayor fuerza los lazos de hermandad. El apoyo de las barras estuvo presente durante toda la noche, mientras que el jurado estaba atento para evaluar el desempeño de cada una de las participantes. Hermosos trajes típicos eran presentados, los cuales recordaban las raíces andinas de este hermoso rincón de la patria. Cada momento tenía su encanto, su música, toda una fiesta. Muy genial, hermoso, todo organizado, que viva Guaranda. La belleza e inteligencia no tenía equivocación. Cada una de las aspirantes a la corona daban a conocer sus proyectos con los cuales se presentaron. Proyectos que iban desde el cuidado al adulto mayor, trabajar con los sectores más pobres del cantón, entre otros. Lo que se debería hacer es hacer una unión con las instituciones que estoran en el desarrollo de nuestra provincia. Para así, con proyectos macros de vinculación, reales, sinceros y nacidos de decimiatum, poder encontrar una solución a estas problemáticas. Guaranda le dice al Ecuador y al mundo que tiene nueva soberana, quien estará acompañada de su corte. Así, señorita Amistad fue designada Cafa Castro, señorita Cultura, Paulina Escobar, la virreina Erika Riva de Neira y lo esperado, la nueva reina de Guaranda, Camila Soledad García Serrano, de 17 años. Mis manos, mi corazón y mi alma están aquí para servirte. Pondré todo de mi parte para así conseguir el progreso de mi querida ciudad, Guaranda. En Bolívar, Jonathan Quesada, 24 horas.